Bueno, muy bien Marisa, la noticia del día tiene que ver con lo que se conoció de la mina jachayera Hualcamayo, esta venta de mina argentina. Vamos a nuestro móvil de exteriores con Lucía Ponce, Gabriela Salazar, porque hay novedades y estamos en contacto con el ministro Carlos Astudillo, el ministro de minería. Lucía, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes Mauricio, buenas tardes Marisa. O sea, efectivamente me encuentro ya en el centro cívico junto al ministro de minería, Carlos Astudillo, para conversar sobre esta novedad que en realidad ha sido muy tratada en toda la provincia. Así que conversamos ahora mismo con él. Muy buenas tardes, ministro. ¿A qué se debe realmente esta venta de acciones por parte del grupo Mineros? A ver, hace un tiempo a la fecha Mineros estaba buscando un socio para apalancar su proyecto. ¿Está bien? Este, parcial, total y demás. Bueno, evidentemente ha encontrado un socio que quiere la totalidad del yacimiento para darle una impronta. A ver, me voy a extender un minuto. ¿Está bien? Cuando en el 19, para poner en contexto, en el 19 la empresa Mineros se hace cargo de Hualcamayo. ¿Está bien? Tenía el activo, el recurso mineral que se estaba trabajando y carbonatos profundos a desarrollar. Después han venido cosas en este tiempo que uno no las meritúa, pero es bueno que las recordemos. ¿Está bien? También dos años de pandemia que incidió en los desarrollos de cualquier yacimiento. Después una guerra en Eurasia, es decir, que pensábamos que iba a ser un poco más corta en el tiempo. Todavía está en guerra, lo cual trajo valores de aumento en insumos importantes, valores internacionales, entre otros el combustible. ¿Está bien? Y problemas de que el mundo tuvo, y esto yo lo comentaba cuando venía de Canadá por la enapidad, aquellos quiebres de las empresas de la tecnología, ¿está bien? Con despido y demás, y nos veíamos que los países centrales, inclusive, tenían tasas positivas y acceder a los créditos cada vez era más costoso. ¿Está bien? Bueno, Guacamayo, la verdad, o mineros, perdón, al desarrollar la mina de Guacamayo, no pudieron poder desarrollar lo que ellos venían en definitiva, que era carbonatos profundos. Se comportaron correctamente con el gobierno en todo aquello que nosotros le pedíamos y que cumplieran, y también con la sociedad en momentos difíciles cuando nos planteaban de que estaban trabajando a pérdida en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Bien, llegó una situación de que viene una empresa que toma el 100% del capital accionario de minero, de San Juan, ¿está bien? Hacerse frente y hacer un nuevo desafío. Yo he estado esta mañana con ellos, tanto con el minero y con los representantes de esta empresa. Va a haber un periodo de transición, pero ¿qué me llevo de la charla? Dos cosas. Primero, la tranquilidad para los trabajadores. Es decir, no hablan de ni despido ni de suspensión, sino de continuidad en el trabajo. Es bueno, es bueno porque seguimos cuidando el trabajo de los trabajadores. Por cierto, ellos van a encarar un desarrollo importante en la prospección y exploración para ver si pueden incorporar mayores recursos hasta que llegan a carbonatos profundos, que es lo conocido. Lo otro, lo otro. Esto que hemos construido como sociedad, esto que hemos construido todos juntos, vos fijate que en un mundo conflictivo, en un mundo con guerra, en un mundo de quiebre, de despidos masivos, estoy hablando de las áreas de tecnología y demás, en un mundo difícil, en una Argentina difícil que estamos muy pronto a definir, inclusive presidente, que hay dos modelos, blanco y negro, ¿está bien? La sociedad va a elegir cualquiera, venga a una empresa, confíe en este modelo que hemos construido todos los sanjuaninos, que confíen en San Juan, que confíen en el trabajador sanjuanino, que confíen en lo que nosotros decimos que tiene que ser la minería. Yo digo, bueno, como conclusión, es bueno que sigan los trabajadores trabajando, que venga una empresa y reinvierta en una mina que aparecía agotada, pero bueno, está la esperanza y el desafío de esta nueva gente de buscar más recursos. Y esto lo pongamos en valor, no solamente los puestos de trabajo que se mantienen, sino que a San Juan, a los sanjuaninos, a los trabajadores sanjuaninos. Todavía tenemos ese plus que nos permite que vengan y sigan invirtiendo en esta actividad que le hemos construido todos, le hemos construido todos, que es la minería. ¿Cómo se encuentran las proyecciones de todo lo que tiene que ver con la producción de la mina, teniendo en cuenta que, bueno, ahora imagino que Mineros también va a tener que llevar un análisis de todo eso? A ver, va a haber un periodo de transición. Por cierto, hemos estado ya hablando de algunos tópicos que a nosotros nos interesa, el cuidado ambiental, bueno, es decir, cosas con la nueva empresa. Yo creo que va a ser un periodo muy bueno de transición porque quien estaba al frente de esta empresa que se va a hacer cargo dentro de un tiempo de Mineros son San Juaninos, ¿está bien? Es una empresa española, bueno, yo creo que es bueno. Bueno, lo pongamos en valor en este mundo cambiante, en este mundo que nos cuesta todos los días llegar inclusive hasta el fin de mes por el tema de la inflación, de los costos, de los puestos de trabajo y demás, que sigamos recibiendo inversiones en minería, ¿está bien? Es bueno. Es bueno para Hualcamayo, es bueno así como recibimos a la gente de Casposo, aunque no era el Casposo original, bueno, un Casposo más chico, pero 200 puestos de trabajo que se tienen que abrir el año que viene, es bueno. Hoy día tomando a la gente, la gente veladero para fase 7, operarios para que sigan el desarrollo del valle. Es decir, veamos por ahí, no todo es malo, sino hay cosas que estamos haciendo, que estamos haciendo, que estamos construyendo. Este es el modelo de construcción, de cooperación y demás. Es cierto, vivimos época difícil, no solamente en San Juan, no solamente en Argentina, vivimos época difícil en este globo terráqueo. Para pasar en limpio, entonces, Ministro, proyecciones, se estiman proyecciones positivas de producción por una parte y, bueno, se mantienen los puestos de trabajo y demás. Se mantienen los puestos de trabajo, es importante, estimamos, estimamos que la proyección de mayor aumento de metal a obtener no va a dar ningún salto, es decir, pensamos que va a estar en la misma cantidad de onzas anuales y tal vez hasta un poquito menos, ¿está bien? Pero, bueno, vamos trabajando, vamos hacia adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí entonces, chicos, las palabras del Ministro de Minería, Carlos Astudillo, que nos comentaba en relación a esta venta, pero además nos comenta y nos transmite cierta tranquilidad para aquellos trabajadores que se encuentran allí en Hualcamayo. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias al Ministro.